vida de santos queridos hermanos y hermanas que el amor y la paz de dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares hoy 20 de febrero la iglesia nos presenta como modelo de santidad a san francisco y jacinta marto estos hermanos nacieron en portugal francisco en el año 1908 y jacinta en el 1910 de familia humilde vivieron cerca de fátima de niños cuidaban ovejas acompañados por su prima lucía los tres eran sencillos alegres y de familias piadosas ajenos a la vicisitud desde la primera guerra mundial fueron partícipes de una revelación en la primavera del año 1916 cuando vieron en una aparición al ángel de la paz en una segunda aparición el ángel se presentó con un cáliz y sobre él estaba suspendida una hostia de la cual caían unas gotas de sangre sobre el cáliz y les dio a conocer una súplica para que por los méritos del sacratísimo corazón de jesús del inmaculado corazón de maría la humanidad se salve en la última aparición el 13 de octubre una multitud acudió y vio que el sol danzaba en medio de perentinás aguacero únicamente los tres niños vieron a maría quien se identificó como nuestra señora del rosario e hizo una petición para transmitirla a todos no ofenda más a dios nuestro señor que ya está muy ofendido francisco y jacinta murieron en la epidemia de gripe española en el año 1919 y 1920 respectivamente san juan pablo segundo los beatificó en el año 2000 y el papa francisco lo canonizó en el año 2017 queridos hermanos y hermanas pidamos al señor que nos permita la gracia de una verdadera conversión que es el deseo manifestado por la virgen a estos pastorcitos de fátima para no seguir así ofendiendo el corazón de su hijo jesús y no olvides que tú también estás llamado a la santidad que dios te bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vida de santos